muy buenas a todos como están quería salchitas como les van espero que estén muy pero muy bien bueno quería salchitas hoy vamos a jugar algo que nunca había jugado y es solo versus duo en free fight ok entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a entrar a free fight vamos a ponerle tu obviamente no va a ser en clasificatoria porque si no más jugando clasificatoria sólo me rompe no me imagino dos pero pues vamos a ver cómo nos va en clásico 1 versus 2 ok entonces nada querías salchitas vamos a abrir el juego de free fire y ya nos vemos vale bueno quería salchitas ya estamos aquí en nuestra cuenta de free fire tengo que aceptar querías salchitas que he estado jugando un poco así un poquito chiquito de free fire ok entonces pues no sé tengo ahí un requerido de de que de de estas premios que dan aquí en los retos los retos diarios entonces pues como se darán cuenta hoy ya solamente me falta esto y pues nada quería salchitas vamos a jugar un clásico tuvo vamos a quitar el emparejamiento automático ok y pues nada vamos a ver cómo nos va a quería salchichas aquí vamos coño como vamos aquí como vamos allá como vamos a maracuchas vamos a caer en club tower ok así de promesciento el día de hoy salchicha entre más rápido lleguemos mejor entonces a ver una armita rap este muchacho ya tenía arma wey este muchacho ya tenía arma dónde está nuestro compa compa dónde estás compita compa te necesito me donde estás compa compa se fue mi compa se fue vamos con calia tiene que no creer nada aquí acá vamos con calia con su avena que nadie nos está presionando vamos a entrar aquí a esta casa aunque supongo yo que aquí ya de gente aquí por lo general está lleno de armas una cosa y la otra pero pues al parecer ya con calma dije con calma como la canción y aquí también cogemos este botiquín y ya vamos a la otra habitación a lutear a lutear a lutear a lutear que es que dios mío sólo un arma sólo un arma 0 0 matadas 0 muertos por mi parte y ya sólo quedan 30 significa que mataron 20 y sin mi permiso que putos desgraciados que pasó se escondieron sabían que venía este borreito y dijeron adiós la verdad yo quería que vieran acción pero si no se puede no se puede vámonos para factory que allá seguro si hay acción donde está toda la gente por dios y bendito y a maría o me por favor dame gente por favor que no sea tan pro pero dame gente para dónde más voy a dónde más voy no sé no sé a dónde más ir coño joder vamos a calmaros si estoy seguro cien por ciento seguro de que no mato a nadie y en el primer avistamiento me matan seguro seguro salchichas es que así es uno de buenas salchichas a lo bien opa ¿qué pasó ahí? por favor que alguien me lo explique qué pasó ahí o sea salto y como que no mejor no así bueno una buena excusa para utilizar un botiquín donde haya caído el drop para allá vamos para completar la misión que tenemos entonces el drop no cayó tan lejos la verdad vamos a por el drop bueno salchichas espero encontrar gente que pasa no salchichas que pasa no entiendo salchichas tan topa ni mierda que les dije tan topa ni mierda que les dije no tocó jugar otra tocó jugar otra si si no es que no esta no esta no me gustó la verdad puta madre esta de puta madre no me gustó bueno solamente por por hacer esto estuvo bien solo por eso pero no más fin a ver nos acomodamos estiramos a ver uno dos si los deditos ching a su madre pam 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 listo listo salchichas lo que fue fue locas y aquí hay un pendejo que me esta disparando y aquí hay otro pendejo que no sabe que yo le voy a disparar entónces sigue corriendo saltamontes parancho donde estas mierda corre corre No, 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 no. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No, salchichas. Así no. Así no. De verdad. yo en la vida en los estudios y en todo quiero matar y lucirme frente a las salchichas por favor por favorcito ahí vienen y vienen hola muy bien muy bien tengo miedo tengo miedo bueno salchichas ya en esta no no voy a hablar lo juro no voy a hablar porque es que no les toca desverme la cara y ya chingues madre porque es que ya llevo cuatro partidas entonces solamente van a haber tres o dos bueno lo que sea cuatro sí y no y no es que no por pendejadas es que me matan pendejadas la verdad por cierto si no les gusta mi look denle like vamos con todas salchichas a ver cuantos conmigo ninguno ninguno conmigo al menos cerca no bueno tengo un buen presentimiento este como que sí es este como que sí es ok con que mi salsa no doña salsita ya estás ahora cuéntame dónde está tu compañero quiero ver tu compañero dónde está pues sin que me mate no solamente lo quiero ver y saludar y pues si podemos ser amigos bueno pero venga dónde está listo que te encontré chao papito adiós hermoso adiós hermoso cosa linda hermosa cosa preciosa el mío a ver miramos por dónde estén por dónde pueda estar güey pero que no me vea ok alguien me está dando por la espalda y aquí enfrente tengo a otro listo listo venga venga chepa acá a ver cuántos son a ver me siento amigo de verdad a ver qué tenías qué tenías no nada me sirve nada me sirve salchichas nada de eso me mataron me mataron me quebró el brian me quebró el brian me de verdad no 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 ¿Dónde estás, ratón? ¿Dónde estás, ratoncito? O rata. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, ratón? Adiós. Vámonos. Vámonos de aquí, que es que tengo un mal presentimiento, Sachi. Tengo un mal presentimiento con este miedo. No sé de dónde me está disparando. No sé. Pero sí tengo miedo. Tengo miedo, Sachi. Tengo miedo. Vámonos por aquí. Cuidado. Yo lo vi. Rata, rata, rata. Págate, págate. ¡Mátenlo, mátenlo, perro! Tenía susto, Sachi. Tenía susto. Pero ya pasó. El susto ya ha pasado. No hay nada más de susto. Qué ratón, ¿no? O sea. Donde no lo vea así de reojito, me mata seguro por la espalda. Es que así son. Así son. Qué pichurrias. De verdad, Sachi. Si usted es de los que mata por la espalda. Que se va, güey. No lo viene. Bueno. Nos curamos. Lo tenemos en la mira. Lo tenemos en la mira. Y nos curamos. Ah, con Kik. Tiene equipo, güey. Tiene equipo, listo. Se vienen por mil otros. Entonces uno se abre por un lado. Y el otro por el otro. Entonces... ¡No! 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 ¡No puede ser salchichas! ¡Mate a cuatro! Y hasta lo de Jajet chat. Menos salchichas. Si quieren ver más fails como estos. Denle like. Suscríbanse. Y nada. Nos vemos. Ya me aburrí. Adiós. Ya me aburrí. 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 Gracias.